¿Qué es la primera emisión de señal informativa? Mucha información eh que le hemos estado presentando a través de los diferentes espacios actualizándole datos sobre el avance de el covid diecinueve y bueno en medio de esta contingencia también el llamado de las autoridades aquí en Jalisco para que las clases se suspendieran desde eh pues el martes trece el el martes de esta semana y no hasta la próxima semana como se tenía contemplado a nivel nacional. Miles de estudiantes de los diferentes niveles educativos están ya en casa lo cual no significa que están de vacaciones porque a cada uno de ellos se les ha pues eh asignado labores de material didáctico para continuar con sus estudios a distancia y es por ello que hemos querido conversar esta mañana con Paula Mercado Lozano ella es coordinadora de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales de la Universidad de Guadalajara. Paula te saludamos ¿Cómo estás? Muy buenos días. Paula ¿Nos escuchás? Sí. ¿Qué tal Paula? Bueno, preguntarte a propósito de esta decisión de las autoridades universitarias por eh pues de alguna manera llevar a cabo el el programa educativo a distancia. ¿Cuáles serían algunas de las ventajas que ustedes han podido eh apreciar o detectar? Mira, desde el sistema de universidad virtual hemos trabajado históricamente en esta modalidad entonces nos resulta un un territorio conocido. Las ventajas que ofrece el estudiar en esta modalidad eh son que cada estudiante marca su ritmo de estudio eh por ejemplo que están en casa pues podrán asignar un tiempo para acompañar a sus a sus hijos en el desarrollo de sus propias actividades en línea y luego destinar un espacio para que ellos puedan llevar a cabo sus propias actividades académicas. Se puede compaginar muy bien con las actividades cotidianas porque es el estudiante el que va marcando su ritmo de trabajo. Eh otra gran ventaja que tiene estudiar en esta modalidad es que los estudiantes desarrollan habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que van más allá del uso recreativo y de y de ocio. Por otro lado conocemos personas que son muy interesantes que están eh abocadas también a aprender las cosas que a nosotros nos interesan y que esos contextos de vida pueden ser bien distintos de los propios, ¿no? Y por otro lado pues la que mejora de manera notable la comunicación por escrito. ¿Sí? Claro. Paula, como bien dices, ustedes tienen ya una eh digamos un una experiencia en en aprendizaje en ambientes virtuales desde la UDG virtual que tiene ya varios años trabajando y en este sentido eh algunos padres de familias se preguntan si en este nuevo contexto se avanza de manera igual y otra preocupación de los padres que quizá ustedes tuvieran alguna eh tip o alguna orientación es cómo hacer para que realmente los jóvenes se tomen en serio eh la educación a distancia y se sienten las horas que se tengan que sentar frente a una computadora a realizar las actividades y no se distraigan con otras actividades dentro de la misma casa. Mira Belén, ese punto que planteas es muy interesante porque he escuchado como madre de familia a los papás preocupados porque los niños no están sentados frente a la compro ocho horas, ¿no? Como lo habían en la escuela y eso está muy bien. La educación virtual te permite personalizar tu proceso y el ritmo de trabajo de un de un estudiante es bien distinto de otro. La diferencia es que cuando los tienes a todos en un mismo salón pues tienen que ir avanzando todos más o menos al mismo ritmo y el que acaba primero se aburre y empieza a distraer a los demás. Entonces la recomendación sería no estresarse, acompañar al hijo y ver que cumpla con los objetivos que les están señalando. Los profesores actualmente están enfrentando el reto de comunicarse también de una forma muy clara por escrito y mandando instrucciones muy claras que permitan a los chicos cumplir con cabalidad todas estas demandas, ¿no? Lo que he notado personalmente es que hay un entusiasmo por cambiar el esquema del trabajo en la escuela y los chavos se dan cuenta que pueden ser más eficientes, que están trabajando de manera a un ritmo distinto y está bien. Yo creo que nada más lo que se tendría que cuidar es que se atiendan a las instrucciones que los profesores les van señalando y si los estudiantes están logrando estos objetivos y entregando estos productos, está bien. cada chico tiene un ritmo distinto de trabajo. Paula, algo que podríamos empezar o es el comienzo de todos es a qué herramientas tiene acceso la población desde la limitación de internet hasta el tipo de aplicaciones o de sistemas diferentes que existen. En este sentido, ¿qué tan posible es llevar a cabo estas actividades sabiendo todas estas restricciones? Mira, la cuestión es organizar al entorno familiar. Se ve casos que se van alternando en un solo equipo en casa y entonces se dedica un tiempo, digo, se fina un tiempo para cada uno de los integrantes de la familia que tienen que entregar actividades, ¿no? Otra forma es organizarse, imprimir los recursos que se les están solicitando y mientras uno va resolviendo en el cuaderno o en las impresiones, otros se ponen a hacer los envíos a través de los distintos medios. Yo creo que una forma de bajar el estrés y poder ayudar a que transitemos por este medio, tanto los padres de familia como la comunidad universitaria, que estamos acostumbrados a dar clases de manera convencional, es sumarse a algunas estrategias que hubiese visto la propuesta para formarnos. Hay microcursos que son, como su nombre lo señala, muy concretos y permiten tener nociones sobre distintas cosas que son de mucha utilidad. Por ejemplo, hablamos de nociones de diseño instruccional para cursos en línea, nociones de docencia en ambientes virtuales, estos profes que pronto tienen que emigrar a una plataforma, cómo se tienen que comunicar, qué cosas hay que cuidar. También tenemos un microcurso sobre introducción al uso de Moodle, que es una de las plataformas que algunas escuelas, tanto a nivel de la red y escuelas públicas se están utilizando. También hay un curso sobre búsqueda de recursos informativos confiables. No todo lo que está en la red está... es cierto, hay que aprender a discriminar y gestionar esta información, sobre todo en este momento de crisis, con el tema específico de la contingencia. También hay algunos videos, unos cursos sobre producción de video educativo y sobre cómo realizar una videoconferencia. Yo creo que enterarnos de cómo llevar a cabo estas sesiones que pueden resultar muy sencillas, va a ser más fácil que podamos acompañar y llevar a cabo nuestras actividades de docentes, de padres, de familia y de los propios estudiantes. Además, hay un ciclo de videoconferencias que estamos proponiendo para que en tiempo real la gente pueda estar siguiéndonos y revisar algunos temas sobre los que tengan dudas. Las videoconferencias se han centrado sobre todo en el uso de las herramientas de Google. Google tiene una suite de herramientas muy accesibles y que es también con lo que estamos trabajando. Claro. Paola, mencionabas al principio pues esta idea de que los padres no deberían preocuparse tanto en el sentido de que la educación a distancia, en este caso, que es lo que todos han tenido que entrar a raíz de la crisis del COVID, no necesariamente el estudiante tiene que pasar horas frente al ordenador, las mismas horas que pasa en la escuela. ¿Cuáles serían algunas de tus recomendaciones para para los padres? Es decir, ¿cómo se pueden ir como dosificando estas tareas? Si es necesario poner horarios o no a los chicos o que ellos mismos vayan cumpliendo con sus labores con base en pues digamos en la disposición que ellos tienen en ese momento. ¿Qué nos podrías recomendar al respecto? Mira, yo creo que Belén es muy importante partir de que estamos en un momento extraordinario de la historia del mundo. Lo que está sucediendo es muy interesante y puede ser apabullante también. No podemos, yo creo que no podemos exigir normalidad cuando las condiciones que nos está marcando el día a día es de algo extraordinario, ¿no? Primero, empezar de ahí. Segundo, acompañarlos y pedirle a cero en su agenda que llevan de manera regular en la escuela, colocar las fechas de entrega. En la mayoría de los casos hay fechas de entrega para los diferentes, las diferentes actividades. Entonces, en función de estas, de estas entregas, empezar a gestionar las actividades. No todas las actividades se van a a recibir el mismo día ni a la misma hora, ¿no? Entonces, verifiquemos esto, hagamos un plan y entonces acompañémoslo para que ellos vayan haciendo las actividades. Incluso ellos tienen ahora la gran ventaja de elegir por dónde empezar. Ellos no eligieron estudiar primero mate y luego inglés y luego cómo. Y entonces de pronto quieren, hasta se les ilumina la cara, ¿no? Yo lo he visto en casa. Ahora puedo empezar con física, que son los ejercicios que más me usan. Muy bien. Entonces, tratar de encontrar esta parte agradable en donde el estudiante se va apropiando de su propio, de todo el proceso formativo y él va decidiendo. Eso es algo muy interesante que sucede en el estudio. En esta modalidad del estudiante va decidiendo que, como sabe que tiene cinco materias, pero va a revisar a cuál le va a dar prioridad, cuál le cuesta más trabajo y tratar de establecer rutinas que sí correspondan un poco con el tiempo que están en la escuela. Es decir, si en la mañana estaban en la escuela, pues tratar que las horas de la mañana o algunas de esas horas sean las que estén dedicando a las tareas. Ahora, recordemos que si son ocho horas ahí o no, no sé, bueno, depende de cada escuela. Imagínense ustedes la gran ventaja que ahora tenemos de que hacen las actividades de matemáticas y luego se puede salir al patio a brincar la cuarta un ratito o ver una caricatura de 30 minutos y luego volvemos. O sea, hay manera de negociar estas actividades para que sea algo que les resulte menos tenso, ¿no? que ya está resultando para todos. Claro. Paula Mercado Lozano, coordinadora de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales de la UDG virtual. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes y los invito a que revisen hoy un sitio que vamos a liberar en UDG virtual con información muy relevante para este proceso que estamos pasando. Es www.udgvirtual.udg.mx-covid19. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muy buen día. Buen día. Bueno, revisen, por favor.